Ay, ay, ay. ¡Charlie, Charlie! Ay, qué complicadas esas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Oye... Pero cuéntame, ¿dónde está Zahid? Ah, te iba a hablar de Zahid. Me hace falta el Zahid. ¿Dónde está Zahid? Fíjate que se fue a la playa, sí, allá. Y se encontró un restaurante que combina el sabor mar y tierra como pocos lugares. Dice que está buenísimo. Ay, que nos invite, por favor. Que nos invite, ponte la del Puebla, mi rey. Mira, aquí nos dejó una probadita, chécalo. A ver. No, se la pasa mal, ¿eh? Solo a verse en esta ocasión, para darle gusto al gusto, voy a ir a un lugar donde me la pasaré bien a Agustina. ¿Cómo de qué no? ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Muy bien, Felipe, ¿cómo te van? Muy bien, brother. ¿Ustedes cómo van? Feliz de la vida, porque se supone que voy a comer rico, rico. Pues la idea, pues bienvenidos a Agustina. A ver, cuéntame el concepto de este lugar. Bueno, te cuento. Agustina nace de lo que es la fiesta guerrerense, nace de lo que es el mezcal guerrerense y de todos los insumos que tenemos a nuestro alrededor. O sea, por borrachos, básicamente. En parte, sí. En parte, toda la fiesta de guerreros siempre lleva mezcal de la mano. Entonces, es lo que nos hace también ahí. Y a final de cuentas, es cultura y tradición. Totalmente. Y a ver, cuéntame, ¿con qué podemos comenzar? Hoy vamos a meter unas tostaditas de langosta con un dip de berenjena y xpotle y también otras tostaditas de atún y plátano macho para empezar y ya después vemos qué más podemos meter. Empezaste con Toño. Pues vente, vámonos para acá, del otro lado del estudio. Hombre, te luces como siempre. Ya me llegó el olor de que ya estufa, ¿verdad? Pues ya listo, brother. Los primeros tiempos ya están aquí. Va, que va. Pues de Team Marine de dos me tocó esta. Así te tocó el más grande. ¡Vamos! Pues ya después de esto y los mezcalitos de primero, ya nos seguimos con un rack de cordero, con un poquito de salsa de su reducción y pues bueno, con otros mezcales más. Perfecto, brother. Bueno, pues ya aquí en la mesa ya tenemos el chamorro de cerdo, que es algo que hacemos totalmente en horno de leña. Se deja brasear por más de ocho horas y queda esta maravilla de producto que está bien suavecito. No, siempre todo lo que se cocina con leña da otro toquecito, ¿no? Esa es la idea. Aparte está ahí cocido con nuestro mezcal. Y bueno, ese es también lo de los sabores que tenemos allá en el fondo, que el pátano macho, las ventejas y la mezcla del ajito, pues ahí va. Rico, rico, man. Ya hasta te veo con más amor. Muy bien, Felipe. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Porque te rifas con todo. Un gusto siempre. Son bienvenidos aquí en casa. No, sí, ya hacía falta, ¿no? Pero por favor. Claro, que va. Pues nosotros regresamos al foro de sal y el sol. Y por cierto, ya como toda una tradición, este muro de los buenos deseos, te voy a dejar mi resorte del calzón, que es lo que traigo. Perfecto. Mira, ahí está, ahí está. Ya salió, mira. Y como ya no hay espacio, mira, te lo dejas tú, que te lo quede siempre para llevar. Perfecto. Así que siempre sonríe, siempre feliz, siempre sale el sol. Adiós, ¿eh? Perfecto, adiós. Qué bonito te ves, de veras. Adiós. Adiós. Adiós.